Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación gente Bienvenidos a un nuevo video de Rainbow Six En el cual hoy vamos a ver una serie de spots En el mapa de Chalet Todos estos spots son o bien para maestro O bien para cámaras blindadas O bien para Melusi Bueno, decir que estos spots Gran parte no son míos, gran parte son de Bueno, que demonios, son todos de Reddit Aunque bueno, hay algunos que yo ya he subido Pero les han dado una vuelta de tuerca El caso, son de Reddit, son de un chico que creo que es francés Así que bueno, ha descubierto todo este tipo de cositas Que bueno, funcionan bastante bien Es un post un poco viejo, he visto Así que hay algunos que no se pueden hacer He estado un poco practicando y demás Porque se podían poner rollo torretas de maestro ahí Y cosas así, pero ya no se puede hacer eso Porque ya está arreglado, digamos Ya no se puede subir hasta ahí Entonces ya no tiene mucho sentido Muchos de los spots, así que os he sacado los mejores Os he hecho una recopilación, yo os voy a explicar Hay muchos también en los que no se va a poder poner una Melusi Porque la Melusi, no sé por qué, tiene una hitbox diferente Por así decirlo, a la de maestro Y en algunos puntos no se puede colocar Pero bueno, os iré diciendo, ¿vale? Así que nada, una vez dicho eso Vamos al lío, vamos a empezar con el primero Vamos a empezar por abajo Ok, con maestro Que creo que funcionan bastante bien Os enseño Podemos poner dos torretas de maestro En la siguiente posición Y es esta, ¿vale? Vamos a ir por aquí Con nuestro señor maestrito Vamos, maestro Maestro Vale, vamos a venir aquí Vamos a romper todo esto ¿Vale? Nos lo cargamos todo Se puede hacer con la metralleta también No os preocupéis Pero bueno Yo me lo cargo con la escopeta Ya que la llevamos puesta Pues le daremos un poquito de uso Entonces nada, os cargáis esto Os cargáis todas las botellas Y una vez que hayáis roto todo Podéis incrustar una torreta de maestro Ahí dentro ¿Ok? La podéis poner una maestro No sé si una Melusi Este no lo sé La verdad, este sí que no lo he probado Con la Maluma Pero bueno Creo que también se puede Y si no, pues una cámara brindada Y como veis Tienes una cámara muy buena Para el plante de Fault ¿Vale? Si esta cosita se quita Para el plante de Fault Y para la entrada por la puerta Y demás Así que ahí tenéis la cámara Y luego otra Que no es tan útil Pero bueno Simplemente para que lo sepáis Es esta Es que os podéis subir aquí Y aquí Una vez que estáis en esta altura Podéis colocar una cámara Aquí ¿Vale? Es muy fácil subirse Tan solo tenéis que buscar aquí La opción de Fault ¿Vale? De saltar Y os tenéis que subir en la caja ¿Vale? No, porque también está por ejemplo aquí Pero por ejemplo aquí no me he subido Bueno Ahí me he subido porque me he movido Pero bueno La cosa es que os subáis en la segunda caja Y podéis colocar esa torreta en altura Esto lo podéis hacer para lo siguiente Y es que podéis aquí haceros Una mini conexión Bueno, vale Suponed que esto está conectado Y si ponéis una Melusi Si oís que está vibrando Pues picáis por aquí Y os lo matáis Es arriesgado Porque dejáis esto abierto Pero oye Con Melusi Se puede hacer sin ningún problema La ponéis ahí en altura Y cada vez que lo oigáis sonar Salís Y matáis ¿Vale? Así que nada Ahí tenéis las dos torretas Voy a recogerlas Y voy a enseñaros más spots Ven aquí Torretito ya Ven conmigo Ven con papá Uy madre ¿Qué pasa ahí? Vale, vamos por aquí Vamos a coger esta también Upsa Vente para acá Y vale ¿Qué más os voy a enseñar? Vale, ya sé cuál os voy a enseñar Tengo ahí un montón en mente Os voy a enseñar una para estas bombas De aquí arriba Y os voy a enseñar otra Que también funciona muy bien Aquí ¿Vale? Que consiste en lo siguiente Vamos a ponernos aquí Vamos a subirnos Esto con Melusi no se puede hacer ¿Vale? Estar solo con Maestro Vamos a avanzar por aquí Tranquilamente Avanzamos, avanzamos Y vamos a colocar La torreta de Maestro Aquí Queda bastante oculta Uy, espera que estoy delante Queda bastante oculta Y también Lo bueno es que nos da un ángulo Bastante fresco Mi pana Hacia la zona de escaleras Y hacia esta ventana Que también suele ser una de las entradas ¿Ok? Entonces bueno Tenéis esta camarita Que sobre todo es para escaleras Y para esta zona Una Melusi no se puede poner Ya os digo Tampoco tendría mucho sentido Así que nada Ahí la tenéis Una cámara bastante fresca ¿Ok? Y... Vamos ahora con otra Que esta también A mí me ha gustado mucho Que consiste en lo siguiente Vamos a venirnos aquí Vamos a cargarnos esto ¿Vale? Nos cargamos estas estanterías Nos subimos Aquí también Y vamos a colocar la cámara por aquí ¿Vale? Colocamos por aquí la cámara Y una vez que la hemos colocado Vamos a hacer lo siguiente Tenía que haberme traído piñas de impacto Pero bueno Vamos a coger por ejemplo la escopeta Y vamos a ir abriendo todo esto Todo esto ¿Vale? Vamos a ir De hecho vamos a intentar Abrir medianamente bien Para que veáis esto A ver si tenéis un personaje Con escopeta en el equipo Pues que os lo haga ¿No? Si no Pues una piñita de impacto Con maestro Y apañado Vamos a abrir esto así un poquito Que se vea Vamos a cargarnos esto 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 Ahí que se rompa la pared Esto que se rompa Vamos a pelar así Voy a pelar con un poco más de orden Porque si no ¿Vale? Rompemos todo esto Me estoy quedando sin balas Eso es una faena Es que claro Entre que he hecho el de abajo Y este pues Me he quedado sin balas Pero vosotros no deberíais quedaros sin balas ¿Vale? Rompéis todo esto Y luego podéis romper También si queréis Es que oye Podéis romper esto también Vamos a dejarlo así a medias Esta Porque tampoco es 100% Necesario es un poco arriesgado Romper esta pared Si estáis defendiendo aquí arriba Pero bueno Vale esta Quita Rompete Rotura Vale Vamos a pelar esto Vamos a cargarnos A ver recarga Ahí Ojalá hubiese un modo personalizado total Para tener balas infinitas Bueno podría meterme los mods Pero No tengo que esperar Vale rompemos esto Ahí Bueno la estantería está que flota Y luego habría que abrir esto también Vamos a intentar abrirlo Así un poquito con la escopeta Que se vea Ok Ahí Y ahora con la cámara ¿Vale? Tendríamos ángulo Como podéis ver Si quitamos los libros A eso Que si lo hubiésemos abierto más Tendríamos más ángulo Y si esto estuviese también bien abierto ¿Vale? También tendríamos ángulo Hacia esa zona Es una cámara bastante buena Porque tiene muy buen ángulo También podemos romper esta pared O sea podemos romperlo todo Para ver con la cámara En todo momento Podríamos jugar de abajo arriba Si tuviésemos compañeros con C4 Y demás O sea una cámara Yo creo que bastante buena también Así que aquí la tenéis Podréis colocar también una melusi Ahí arriba Que hace pues Pues bastante pupita No No vamos a negarlo Así que nada Ahí tenéis esa Esa cámara Y bueno Voy a coger a la melusi Y os enseño un par de melusis También que están muy bien Vale ahí vamos con maluma Esto obviamente también lo podéis hacer con maestro ¿Vale? Todo lo que os voy a enseñar Vale La primera con maluma Sería tirarnos encima De ese fridge ¿No? De esa neverita Para un poco pues Pues bueno Colocar una melusi Justo en la entrada Es bastante complicado Subirse ahí Porque muchas veces se falla De hecho estoy empezando a dudar Hasta que lo hayan parcheado Con el último parche que han metido Para evitar los border Esos parkour tricks Así que a lo mejor no Ya no tira Esto no me acuerdo Como se hacía Pero bueno Si conseguís subiros ahí Podéis colocar una melusi No me voy a subir Porque no sé que está pasando Os voy a enseñar otros Porque eso es demasiado clásico Os voy a enseñar este Que también va muy bien ¿Vale? Nos tenemos que subir aquí Y de aquí Tenemos que correr hacia el jarrón Hasta que nos subamos Y aquí encima del jarrón Podemos colocar una melusi Que luego si rompemos el jarrón Pues no van a poder acceder a ella A no ser que se pongan a trepar por aquí Y demás Se lo vamos a poner bastante difícil Así que ahí tenéis una melusi Que la verdad es que va bastante guay De todas formas me diréis Pero a mi igual tal Es que la pueden acuchillar desde aquí Y es colocarla aquí Bueno mejor dicho aquí Lo más pegado Bueno si lo más pegado a la izquierda Y una vez que esté lo más pegado a la izquierda Rompemos con la escopeta La hatch ¿Vale? Y ya rompe En plan acuchillarla Sería un dolor de ovarios Vaya porque es súper difícil Intentar romperla Tendrían que venir por aquí Y demás O sea es una locura Mira la he traído Además la podéis recoger ¿Vale? Así que tened eso en cuenta Que podéis romper esa hatch Para tener eso Ahí colocado Podéis hacer lo mismo aquí ¿Vale? Podéis colocar aquí la melusi Y romper esta hatch Esto anotaroslo ¿Vale? Se puede hacer en muchos sitios En clubhouse Y demás Podéis colocar melusis En hatches Para forzar a los enemigos A tener que tirarse por la hatch Y acuchillarla a la vez Se puede romper a cuchillos Si te tiras por la hatch Pero claro Tienen que ir aturdidos Romperla En plan Es un despilfarro Para los atacantes Así que teniendo en cuenta También podéis ponerla Por ejemplo aquí ¿Vale? La ponéis ahí en la hatch Cualquier hatch Os vale Los voy a enseñar una muy buena Que es esta ¿Ok? Bueno aquí también podéis ¿No? En esta hatch La colocáis Etcétera Pero bueno Os voy a enseñar una cosa muy buena Que es que podéis romper esto Y desde aquí podéis tiraros A la mesa Encima de estas botellas Y una vez que estéis aquí Podéis colocar La melusi Súper alta ¿Ok? Desde aquí no se llega Y si los enemigos Intentan romperla Se van a volver locos Porque no se puede Subir a esta mesa ¿Vale? Es imposible subirse La única forma de subirse Es tirándose desde la hatch Con lo cual fijaros Que no hay ninguna opción De bau No hay forma De subir a la mesa Con lo cual Esa melusi Está 100% protegida Vamos a recogerla Con la fuerza Luke Y nada Y tenéis también Esa melusi ¿Cuál más? Es que son un montón Las que os quería enseñar La verdad Llevan un puñado Esa a mí me gusta mucho La verdad Eh Ay madre Pues espera Dejadme un segundo Que no me acuerdo Vale ya está chicos Pero nada más Eh A ver Esta es que estoy con melusi Pero esta la podéis poner Con maestro ¿Vale? Podéis colocar aquí Una torreta de maestro Pero ya os digo Que con melusi No se puede ¿Vale? No deja O sea deja pues eso Ponerla aquí Pero con maestro Podéis incrustarla ahí Por si queréis colocar Una torreta de maestro Más Que tengo por aquí Que ya me ha acordado La planta inferior Bueno aquí no está la bomba Pero no pasa nada ¿Vale? Podéis hacer lo siguiente Y subiros aquí ¿Vale? Y aquí Os echáis hacia un lado Y en esta posición Como podéis ver Que podéis colocar una melusi Que también es bastante Dolorosa para los enemigos Porque va a molestar muchísimo Así que Ahí tenéis Melusi broken Otra por aquí Que podemos colocar Esta la verdad es que es Bastante vieja Porque antes se hacía con maestro Y tal Pero podéis colocar Una melusi Justamente aquí Que lo que hace es Aturdir toda esta sala Y hace que sea imposible Acuchillarla Que tengan que subirse Y hacer un montón de virguerías Como podéis ver Para romper una melusi Que bueno Que yo creo que es Bastante Bastante molesta ¿Vale? Así que Vamos a dejarla aquí De decoración ¿Vale? Ahí la tenéis Una melusi Broken In the middle In the middle Of the sky Of the edge Vamos a cogerlo Y ya os digo Que funciona muy bien Luego se me ha olvidado Juego de toda la zona de cocina Y trofeos Madre mía No me da tiempo ¡Corre melusi! ¡Corre! Tenemos que ir a trofeos Vale, vamos para acá Aquí hay una muy sencilla Que lo único que tenemos que hacer Es subirnos aquí Y colocarla aquí No tiene mayor historia Va a molestar un montón Está en la altura Y si intentan plantar aquí Les vamos a escuchar ¿Vale? Y ellos tienen que subirse aquí Para romperla Así que en el momento Que tengan que estar trepando Y tal Van a perder mucho tiempo Otra que está todavía más rota Es la de subirse aquí Y de aquí Nos subimos a la nevera Y aquí podemos colocar también La melusi ¿Vale? Bastante potente Esto Lo he dicho Podéis colocar cámaras de maestro Cámaras blindadas Pero bueno Ahí podéis poner una melusi Que también va a molestar Infinito ¿Vale? Y ya habéis visto Que es muy sencillo Solo hay que Hacer aquí un poquito de parkour Y ahora tendríamos Easy peasy Squishy Brothers Así que nada Otra cámara que ya os digo Perdón Perdón Otra melusi Que también va muy bien Bueno una que es súper básica Que la verdad es que la podría haber mencionado antes Porque funciona muy guay Es esta ¿Vale? Que podemos subirnos aquí Caer aquí Y ups Vaya Con melusi no se puede Ahí pues con maestra Sí que se puede Ah yo creía que con melusi Se iba a poder Digo esta puede estar muy rota Para melusi Oiga que me parto la cabeza Porque podéis hacer muchísimo daño Con ella ¿Vale? A ver Déjame ponerla Ahí Ah pues sí se puede Sí se puede Hay que forzarla un poco Pero como veis Esta puede molestar mucho A todos los que suban por la escalera O sea Brutal La posición de esta melusi Ya os digo Molesta muchísimo Y luego por otro lado Tenéis esta Que también funciona muy bien Yo creo Lo único que tenéis que hacer Es venir aquí Pegarla esto Un escopetazo Colocar aquí la melusi Y como siempre Cargaros La hatch Para todos los que entran por aquí Que lo tengan Imposible ¿Vale? Y que les aturba un montón O sea que ahí tenéis otra Que también funciona muy guay Y de hecho Si estáis defendiendo aquí abajo Y veis que os van a romper 100% La hatch Podéis incluso dejarla abierta Con la melusi Ponéis un par de guamais Y ya venga Pues tenéis ahí Una maluma Estupenda ¿Vale? Así que ahí tenéis otra De todas formas Os lo he dicho Es que cualquier sitio En el que podáis coger altura La melusi Es súper fuerte ¿Vale? Por ejemplo Aquí Altura Pun Ada En bidones Y hasta apuesta ¿Veis? O sea funciona Súper guay Son gadgets Que molestan un montón Y que ya os digo Que no Que bueno Que os pueden salvar de muchas Otro también muy bueno Para el garaje Si queréis cubrir el garaje De forma agresiva Podéis hacer lo siguiente Es venir aquí Trepar esto Correr por aquí Como si no hubiese un mañana Agachados también podéis De hecho podéis Esto no se puede No se puede romper En plan No Vale pues Pasáis por aquí En plan Con mucho cuidado Ups Se puede Se puede No os preocupéis Que yo la he puesto Miles de veces ¿Vale? Por aquí Ahí No A ver A ver No Uy Joder pues Te juro que por aquí Yo la he puesto Un montón de veces A ver Vamos a cargarnos Esto Ahí está Vale Y aquí Vale Colocáis la maluma En esta posición Que es completamente Indestructible A cuchillo Y vosotros tan solo Tenéis que estar aquí Esperando Y cuando llegáis El pum Pues pa Lo matáis Es que es más fácil Jugar con my lucy Que la leche Va rotísimo Este personaje Os lo recomiendo 100% comprar Así que ahí la tenéis No sé Las he colocado ya Todas en altura Yo creo que esto Un poco Bueno Es que Venga Os doy más Os voy a dar más Yo creo que ya son Suficientes spots Pero os voy a dar más No os preocupéis No, no, no Venga, ya, ya Voy a parar Que si no Este vídeo es de 40 horas Poniéndome lucys En sitios altos Y me vais a matar Si no Os vais a decir Me igual Que no me acuerdo De todos Quedaros con los mejores De este vídeo Que sobre todo Son los que he enseñado Al principio Yo creo Y poco más Gente Poco más Poco más Es que Es que os quiero enseñar más Pero no, no Ya, ya, ya Pada Chau Chau